Hola Speeder Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otra vez al canal y continuamos en el torneo de DC Live Action, que es el campeonato en el que imaginamos que pasaría si enfrentasen personajes TF de películas y series de imagen real. Pues bien, en el combate de hoy se enfrentan Vixen de la Rovers, este personaje que es capaz de adaptar sus poderes a varios animales, ser rápido como un guepardo, fuerte como el animal que ella quiera, contra Mr. Freeze, ese personaje que vimos en la película de Batman y Robin, protagonizado por Arnold Schwarzenegger, y puede lanzar frío y tiene muchos poderes relacionados con este. ¿Qué pasaría si se enfrentaran? Hombre, yo creo que Mr. Freeze intentaría lanzar algún rayo de frío que de primeras podría impactar en Vixen, que podría utilizar sus poderes para adaptarse a ello, algún animal que se pueda adaptar al frío como una foca o algo parecido, y entonces ya se empezaría a mover rápida como un guepardo hasta buscar el cuerpo a cuerpo. Sí que Mr. Freeze es muy fuerte, pero si yo creo que Vixen utilizase pues eso, la agilidad o la fiereza de un guepardo sumada a la fuerza de un elefante o algo parecido, podría llegar a afectar mucho a Mr. Freeze. No creo que Mr. Freeze en el cuerpo a cuerpo aguantara un combate contra Vixen, y Vixen sería suficientemente rápida como para llegar al cuerpo a cuerpo sin que Mr. Freeze volviese a impactarla con su arma de frío. Por lo tanto, doy por vencedora a Vixen, que pasa a la segunda ronda del campeonato de DC Live Action. ¿Y vosotros qué os parece? ¿Creéis que Mr. Freeze tendría alguna opción? ¿Qué combates esperáis ver en las siguientes rondas? ¿Creéis que algo con otro combate? Pues todo esto me lo dejáis en comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, me dais un like y os suscribís para seguir viéndome, que es gratis y me ayudáis mucho. Y hasta la próxima. ¡Saludos a los amigos!